Exportadores de la región ya no están exportando al 100% frutas y verduras a los estadounidenses debido a que los exportadores norteamericanos ya no les están dotando de semillas y equipo para la venta de este producto por la crisis económica, por lo que se encuentran buscando productores a nivel nacional, lo que podría beneficiar a la población por los precios de las frutas que tendrían que bajar para su venta. Así lo informó Jorge Ham, productor local de frutas y verduras. Si es algo que hay que estar a la expectativa, muy pendientes de esa situación, ¿verdad? Algunos productores de la región que exportan producto a los Estados Unidos han estado buscando mercado nacional por esa misma situación. Ya no les piden la misma cantidad que requería los Estados Unidos y están buscando desplazar su producto en la región, ¿verdad? También hay algo que nos preocupa, aparte de las semillas, fertilizantes y demás, viene de los Estados Unidos y eso nos afectaría igual, ¿verdad? Porque desafortunadamente dependemos de eso, los productos que ellos manejan son de muy buena calidad. Sí, parte de ello, parte del equipo de las maquinarias que se utilizan son americanos. Entonces, en ese lado sí nos afectaría, ¿verdad? Así también, dijo que ante esta situación ya se están previniendo manteniendo un stock de frutas y verduras por la posible afectación de productores de la región que buscan empresas de otros estados para vender las frutas. Pues ahora estamos previniendo, adquiriendo equipo, teniendo un stock, pero obviamente es algo que se puede acabar, ¿verdad? Tenemos en la nación igual de esos productos, no tienen la misma calidad, pero sí son buenos igual. Entonces trabajaremos con lo que tenemos, ¿verdad? Para nosotros. Ahora los proveedores que están buscando un mercado nacional, pues tienen que abaratar su producto, ¿verdad? Para que lo podamos adquirir. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera.